Música Bueno, la verdad que tenemos un 2019 iniciando muy bien con un panorama de cosecha realmente muy bueno con un poco de exceso hídrico, pero dentro de lo tolerable algunas hectáreas que no se pudieron terminar de sembrar que van a incidir en el total después de la cosecha pero realmente el panorama es excelente La región que atiende este centro de ventas Pergamino es amplia es bien pampa húmeda y realmente yo la recorro continuamente y es todo muy muy parejo En diciembre se vio un arranque muy fuerte de la demanda nosotros acompañados que Acron implementó alternativas de financiamiento que no teníamos como para reemplazar a los bancos que realmente no están presentes en el día de hoy y entre lo que Acron aportó de su parte aplicando financiamiento en granos y la demanda del productor viendo una presente campaña muy buena así reactivó las ventas de una manera importante y al faltar la alternativa bancaria tuvimos que salir a buscar otras alternativas y nos encontramos de la mano de BLD que es nuestro canjeador poder hacer un financiamiento en granos a cosecha llegar hasta mayo del 2020 con lo cual el productor vio que no tenía que desembolsar dinero y podía pagar en grano que es lo que él produce en mayo de este año, en enero con el trigo terminado y cosechado y con mayo del año que viene eso hizo realmente reactivar muy fuerte la venta Terminamos el año realmente con un stock pensado vamos a tener un stock determinado como para la campaña en la campaña hablemos febrero, marzo, abril, mayo y la venta se adelantó con lo cual hizo cambiar planes de producción esto ha resultado de que terminamos con un stock muy bajo a final de año y la venta que normalmente en enero no se da se dio, se anticiparon los plazos y bueno, eso hizo que hay determinados productos sobre todo todos los autos descargables que estamos con una entrega ya en este momento para fines de marzo bueno, este centro de ventas participa de todo lo que es Acron tienes la parte de Pirelli somos representantes de Pirelli este centro de venta es uno de los más importantes en la parte de neumáticos agro tenemos la parte de Cubota representación de la importación de tractores Cubota y eso hace que diversifiquemos los clientes tengamos clientes grandes y también tengamos clientes horticultores de esta zona que compran esos tractores que son especialmente para economías regionales y tenemos todo lo que es Acron tanto en repuesto como en maquinaria en esto es disponible y a la venta todo lo que es planes para adelante en este momento tenemos tractor Cubota 2320 con desmalezadora que está en promoción tenemos un atolo autodescargable que sale esta tarde directamente para Ingeniero Luis y La Pampa junto con la embolsadora que ves al lado y tenemos un mixer vertical con lo cual al final del día nos vamos a quedar con menos fierro de los que veo de acá porque ya lo retiran hoy sí, sí, exactamente nuestros carretones están viniendo para cargar y arrancaron el 20 de enero más o menos y empezaron ahí a tener viaje continuo y bueno, hoy es un día de carga ¿podés adelantarnos qué presencia va a tener Acron en la exposición de Expo Agro ahora en el mes de marzo? sí, realmente vamos con un stand realmente excepcional la ubicación es mejor que la del año pasado porque hemos elegido un lote que pensamos quedarnos durante muchos años con lo cual se está preparando un gran lote un gran stand con toda nuestra maquinaria estamos llevando una unidad de cada producto que estamos fabricando estamos haciendo la presentación de los carros compactadores una línea nueva integral 100% desarrollada por Acron con una tecnología realmente importante eso es enfocada para los picadores de forraje realmente es una apuesta muy grande ya estamos con los equipos a prueba de esa nueva línea y creo que la presentación ahí va a ser un furor vamos con todas nuestras tolvas todos los autos descargables la más grande que es la 4234 esta zona y más donde se hace la Expo que es en San Nicolás que es parte de esta zona es donde más tolvas de gran tamaño se venden y donde primero demandan tolvas de más de 30 toneladas y bueno, ese producto es insignia para este momento en esta zona y bueno, vamos a ver vamos a ver Gracias.